oigan si a vos imagínense qué hermosura me encontré aquí preséntate hermosa como te llama hola mucho gusto muy buenas noches jenny sabe que jenny o sea como que entre toda la gente yo sentí una vibración rapidísimo como un beat fuertísimo sabe porque enséñales mana miren este tatuaje desde hace cuánto lo tienes lo tiene hace cuatro años de que hermosura o sea tienes tatuado a bits 100.9 en tu cuerpo hermosa cuéntanos cuando decidiste porque decidiste cuéntanos bueno porque fue algo que para mí es como que la pasión de lo que me gusta que es la música electrónica el sample o los bits son mi vida me encanta hoy hermosa y cuéntame quién es tu día y favorito y híjole tengo muchos pero mi favorito hoy en día sigue siendo armin van buren por eso que y de pitch en punto 9 que es lo que te encanta de ir todo las cápsulas que hacen para las mascotas este las labores que hiciste por ejemplo ahora en lo del temblor fue increíble siempre ha sido algo muy marcativo en la escena no y muy padre hermosa que honor para nosotros que tú tengas grabado a vida en tu cuerpo porque por ahí en un ojito yo aparezco entonces imagínense ya es mi cisterna para toda la vida nos une un tatuaje de amor a toques en mi cuerpo y esa es esa rola de tatuajes y muchas gracias y qué opinas de que beat 100.9 cumple 13 años genial es de lo mejor que puede haber hoy y lo que siga no oigan por todos los años que vienen muchas gracias y también gracias a volar y yo soy blanca y por supuesto estamos en los 13 años de beat 100.9 charles music